Ay, corre, corre, corre Me duele mucho Corre, quiero peabas Hay que ir al médico ¿Te vas a coño? No Hola mis pequeñas y abritas Aquí estamos en un nuevo video Y no puedo gritar mucho Olvidaros de que grites Es imposible Hoy estamos en casa y le quiero Hacer una broma, le quiero hacer una broma Porque mirad Ya no queda nada Quedará como mucho una semana Puede salir en cualquier momento, no se sabe Quedará como mucho una semana Y quiero gastar una broma de que he roto agua De que he roto la fuente Y quiero ver como actúa Yo no sé si me pasaré con la broma realmente Porque él está muy ilusionado Tiene muchas ganas de que venga ya Y la verdad es que Pobrecito Me da un poco de pena jugar con esto Pero bueno, es que tenía que haceros una broma Tenía que tener una broma al canal Porque le he echado mucho de menos Y hoy que me vengo súper animada Aunque estoy así con dolor Que miran unos dolores increíbles Me veo súper animada hoy Entonces tenía un montón de ganas de hacer la broma A ver qué tal sale Así que antes de deciros que si todavía no estoy suscrito Os le deis al botoncito Suscribir que tenéis ahí abajito Y un gran like Siempre se agradece Solamente espero una cosa, ¿vale? Ya sabéis que las bromas a veces se hacen realidad Así que espero que haciendo esta broma No rompamos de verdad Porque después no me voy a creer Ni para Dios Así que ahora mismo estoy con unas pocas de contracción Me duele un poquito Pero nada Lo puedo aguantar bien Yo creo que se me nota la mala cara Pero bueno, perdonadme por la mala cara Es que ya estamos en el final del embarazo Y esto ya no se puede evitar Ya es imposible Así que básicamente lo que vamos a hacer Es que voy a coger un vasito de agua Lo voy a echar en el suelo Y voy a gritarle A que venga He de estar arriba haciendo ejercicio Sube hace un ratito Y ya está ahí entretenido Podría salir afuera Pero es que hace un montón de viento Y apenas me vais a escuchar Tengo aquí a Tyson conmigo A ver si no se ve el agua del suelo Qué asco Mira para aquí Qué de marcas en la cara Me ha salido durante todo el embarazo Increíble, ¿eh? Bueno Luego ya volveré a hacer yo Ya lo sabéis Una vez que nacen alían Y ahora volveremos otra vez A hacer nuestras bromas crueles Nuestras bromas duras Volveremos a coger otra vez fuerzas Porque ya sabéis que ahora no me quedan muchas fuerzas Pero bueno Poco a poco vamos a recuperar Poquito a poco Así que voy a dejar la cámara fija Escucha la máquina, Río Voy a dejar la cámara fija Voy a tirar un poco de agua del suelo Y que sea lo que Dios quiera Ay, Dios mío No sé ni dónde poner la cámara Espérate A ver si Tyson no me fastidia Ay, yo creo que ahí está bien No me puedo agachar más Lo siento Tampoco quiero pasarme mucho con el agua Yo creo que con esto ya es más que suficiente Hay mucha agua aquí ya Porque si no después la tendremos que limpiar Voy a tirarla Me gusta es que pique, ¿sabes? Porque como no pique vamos a peñar Ay, mi brazo Ay, mi brazo Ay, mi brazo Tres, quítate Tres, quítate Uau, 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 uau Ven Ven Ay, corre, corre, corre Me duele mucho ¿Qué? ¿Qué es lo que hago? Hay que ir al médico ¿Te has hecho coño? No Uau, uau, uau ¿Te doy? ¿Eh? ¿Te has cojo la mochila? Uau, uau, uau De todo De todo Au Au Ay, ay, lo perro, lo perro No esperé No os esperes Quíes que hacer ¿Qué? ¿Guardalo? ¡Qué voy a hacer? ¡Tai! ¡Voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aao! Qué duele ¡Vamos! ¡Tai, dale! ¡Ah, ah, ay, Tayo! ¡Aah! 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 ¡Ay! 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 ¿No te paga andar? ¡No! ¡No sé capaz! ¿Entonces te llevo mejor? ¡No es mío! ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! ¡No puedo andar! ¡Au! 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 Vamos, compadre, compadre! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡A ver! Vendas tú, vengala. Sí, ya voy yo, ya voy yo. ¡Oh no, no, no! ¡Ay! ¡Qué dueli! A ver, ¿qué haces? ¿No puedes hacer una manzanilla o...? Que dura mis... Que están acabados... Ahora que yo me voy a amar de verdad Oye, salí Mira que cárcel ha quedado Mira, mira Te querían ver por el canal, te echaban de menos ¿Qué has hecho eso? Si un poquito Estoy enterao La pena es que no te hubiera resbalado ahí Si, pero porque no te has resbalado Jolín, ya podías caerte ¿Por qué lo has esquivado? Ojo va Lo has esquivado ¿Había colado? No ha colado, verdad Los perros, los perros Los perros, los perros Me preocupa más los perros con la clase Jajaja Ahora me duele de verdad Me he quedado gordito en el colo Pobre que no venía Tiriti Ay, Tiriti Lo le hemos colado un ratito A vosotros también Pobres Pobre tú, estás pálido No voy a estar Estás súper pálido Estoy mareado Flipa, eh Bueno, ahora creo que ya coge color en la cámara Mira, estás blanco, eh Falta un poquito, ya Hombre, para que venga este tío Pero me has alterado Si Bueno, por lo menos Has hecho entrenamiento Lo has hecho perfecto Está perfecto Mira, sólo faltaba traer el coche por aquí por la puerta Es lo que yo estaba diciendo Y ya estaba No te las 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 Pero no te enfadas, ¿verdad? Ha sido un poquito cruel y nada más Tú también Sí, sí Como un perrito Ay, pobrecita yo No pasa nada Esto no sé si es para los fregones Lo pasas tú No puedo con el palo El palo es el que vas a llevar pero por la espalda Pobrecito Mira, te querían ver por el canal Te echaban de menos Y tú y yo Jolín, pues vamos a hacerle una Vamos a hacerle una putadita Claro Pero es Es Una putada normalita Está muy mareado, ¿eh? Está mareado Veo para acá, ¿eh? No estás acostumbrado Ya, verdad No, pero veo raro No, pero veo raro No sé si es su foco Sienta ti, ven, ven Sienta ti No, pero va a ver si la hay en el aire ¿En serio? ¿Dónde te has puesto? Ay, Dios mío El papa ¿Papa? ¿Aquí hace un calor? Es peor Aquí es mucho calor No, pero corre la brisita esta No es para tanto, ¿eh? A ver cuando llegue el día Esto es como cuando el lobo y las ovejas Cuando llegue el día voy a buscar por la primera visita la cámara, ¿no? Cuando llegue el día yo creo que no me vas a hacer No me vas a ver hacer ¡Au, au! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que estaré gritando como una perra ¡Aaah! Me están escuchando todos los vecinos Bueno, ya está, ya pasó Es que hice un poquito de agua ¿Qué es agua? Menuda broma Es una bromitis normal ¿Dónde está? No pasa nada, hombre Voy a quitar la nariz Me perdonas Me perdonas Me perdonas Me perdonas No se has dado ¿Cómo? Lian, ya pensé que quería salir Mira como ha dicho Ojalá, sale Que ya se hace pesadito, ¿verdad? Pesadito te haces tú, Noel Que le está ahí tan tranquilo No Pues ya vamos a dejar el vídeo por aquí ¿Te ha pasado el susto? No, tengo sofoco, tengo calor Voy a ver Bebe, anda, venga Que yo voy a despedir Venga ¡Y friega! Oh Parece ser el típico machista ¡Y friega! ¡Y friega! ¡Y friega! No eres machista Ya lo sé, que tú no eres machista, hombre Es un niño tan bueno que hace él solo todas las cosas de casa No hay que decirle nada, ¿verdad? ¿Me cortas el día? Es que yo no puedo, eso sí que no puedo, no tengo fuerza Un cachito pequeñito de nada Pues bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Espérate, es que me cojo aire Que ahora estoy asfixiadita perdida Uf, no, tengo que entrar, ¿eh? Hace mucho calor ahí fuera Hace mucho calor Dios, qué calor Vamos a ver Vamos a ver Oh, Karen Me manchaste la nariz Mira Jova, dame un papel Ahora no puedo, tengo la cámara en una mano con el dedo Más bromitis Hacérmelo saber por los comentarios Hay que partir la mitad, que si no, no cabe Tú tranquila, ya te voy a dar la broma cuando salga bien Que las bromas y algo más Que tenemos un secretito, ¿verdad? Ahí quedas un poquito Oye Joder, qué malaje Que quería decirle una sorpresa Bueno, da igual Otro día os la digo Apoyarlo muy, muy fuerte Si queréis que traiga más bromitis al canal Eso sí, ya después cuando las querían es eso Porque ahora ya el cuerpo no me da para mucho Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyarlo con un buenísimo Like, suscribiros Y todavía no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao, chao